Con más de 11.000 usuarios en la ciudad, la EPS Famisanar quiere seguir consolidándose como una de las mejores compañías en la prestación de servicios de salud en el puerto petrolero. Voy a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que es la población de usuarios. En la ciudad de Barranca Bermeja hay 115.000 usuarios en todo lo que tiene que ver con el régimen contributivo. Nosotros, en nuestro estudio y análisis, tenemos una población que está aproximadamente solo de 200.000 usuarios. Pero les queremos contar a toda la población de Barranca Bermeja que Famisanar en el último año ha sido la EPS en contributivo que más ha crecido, 4.100 usuarios. ¿Eso qué hace? Que cada vez nos afianciemos más en la realidad de la situación de Barranca Bermeja y lo que queremos traer es un modelo muy exitoso de Bogotá y Cundinamarca a esta ciudad. Beneficios como Famimas y médicos puerta a puerta son algunas de las ventajas que tiene esta entidad de salud. Un combo, sí puede decirse, es a través del plan de beneficios de salud que es la base, tener un producto de atención complementaria que se adapte a la segmentación según el IBS de cada uno de los empleados de la ciudad. Muy contentos de estar en la ciudad y hemos traído a toda la sucursal de Famisanar en Barranca Bermeja a Gabriel Vallejo que es una persona especialista en servicio al cliente. Entonces lo que estamos afianzando es nuestra cultura de servicio al cliente a todos nuestros empleados y lógicamente reforzar nuestra estrategia comercial. Durante la actividad los funcionarios y asistentes a la videoconferencia ratificaron su compromiso con el usuario. La EPS Famisanar que está enfocada en todo su modelo hacia el usuario, que con nosotros y con nuestra fuerza comercial y todo el modelo médico que tenemos tienen una alternativa grande en esta ciudad para que tengan seguridad en su plan de beneficios de salud. Esta EPS lleva prestando sus servicios en Barranca Bermeja a sus afiliados hace más de 12 años.